Ejercicio que realizó Teresa Quirós, que tiene que ver precisamente con el tema de la vacunación, pese al golpe de la tercera ola de contagios, detectó que muchos saltillenses de todas edades se resisten a recibir la vacuna antícovis. Se excusan en el miedo a la reacción, el no estar dispuestos a sacrificar los fines de semana de fiesta y que hasta en sueños premonitorios. Desconfianza de su efectividad, miedo a los efectos secundarios y dudas sobre la existencia del COVID-19 son los principales motivos, además de los religiosos, por los que ciudadanos coahuilenses se niegan a ser vacunados contra la SARS-CoV-2. En entrevista con algunos de los renuentes, se constató que además de los motivos antes expuestos entre el sector de 18 a 29 años, es más grande el deseo de ingerir bebidas alcohólicas antes que de vacunarse. Mauricio, quien no rebasa los 20 años, manifestó que para las autoridades era un reto convencer a este sector de la población, pues consideró que los jóvenes se acostumbran salir cada fin de semana y algunos no están dispuestos a sacrificar su vida social. Sinceramente no estoy muy convencido de quererme aplicar en este momento la vacuna anti-COVID ya que la verdad es que sí salvo muy seguido con mis amigos, los fines de semana son de salir a beber, salir de peda, de fiesta y pues la verdad es que al momento de querer aplicar la vacuna pues no voy a poder hacerlo, entonces estoy todavía pensándolo. Además de que ya he escuchado ciertos comentarios de personas cercanas a mí que la reacción da un poco fuerte para este rango de edad, así que no estoy muy convencido de quererme aplicar la vacuna. A diferencia del 20 añero, Cristina de 50 años explicó no creer en la efectividad de la vacuna pues conoce de casos de personas que aún después de haber sido inoculadas se contagiaron de COVID-19. También existen personas como José, de 30 años, que alegó no sentirse listo para recibir el inmunológico pues con base en su experiencia su cuerpo tiene dificultades para asimilar las propiedades de las vacunas. Me gustaría porque es una dosis fuerte y anteriormente yo me había puesto vacunas como la de la influenza o hace poquito recibí la de, esta es la del tétanos, entonces pues las reacciones me dieron muy 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 fuertes. Por su parte, Cecilia de 40 años aseguró que a pesar de haber padecido la enfermedad, su familia ha apoyado su decisión, pues desde que empezaron a incluir en el esquema de vacunación la dosis contra el papiloma humano, dejó de creer en las nuevas vacunas. Siento que la disciplina de una buena alimentación balanceada, libre de tóxicos y pensamiento positivo incluyen en el fortalecimiento del sistema inmune y por consiguiente en la rápida formación de cualquier enfermedad virulenta como el COVID. Ahora sí que mi pensamiento es que se vacune la persona, que es vulnerable y pues a los demás pues déjenos en paz, la verdad. Entre los entrevistados destacan dos mujeres que prefirieron omitir sus generales y que manifestaron haber tenido sueños premonitorios donde se les advertía no recibir la vacuna, por lo que decidieron hacer caso a sus sensaciones oníricas. En Coahuila, de acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, al corte el 28 de julio se han aplicado 1.665.557 dosis y solo 605.235 ciudadanos han completado el esquema de vacunación. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo Teresa Quirós.